Menudo día, menudo día de playa, pero lo que vamos a hacer es hablar de cine, del Festival de Cine de Toronto, con películas como por ejemplo Infabric, que va para el Festival de San Sebastián y que fue una locura de medianoche. Pero también tenemos un invitado muy especial, Alex Manzano, de spin-off, que nos comentará todas sus impresiones del festival y todas las películas que he visto, que en algunas hemos coincidido, que hemos estado, en algunas no. Vamos a verlo, vamos directamente, Festival de Cine de Toronto. Esto, caramba, esto no parece Toronto, esto parece venido. Pues sí, pues sí, lo que dan las ganas es de darse mucha poca. Hay un niño ahí bañándose, yo no sé si se ve, imagino que sí, está el niño por ahí. Pero, oye, ¿qué? ¿Me he traído el bañador? ¿Quién se lo iba a pensar? Tiene pinta de estar viendo el agua, yo creo que voy a meter por lo menos los pies. Bueno, estamos terminando las crónicas del Festival de Cine de Toronto. Habrá más entrevistas, que además hemos hecho varias entrevistas en inglés y en una, incluso este en inglés y francés. Una película muy buena, por cierto. Pero, básicamente, lo que queríamos hacer hoy era recopilar un poquito y por eso tenemos luego la entrevista con Alex, que, oye, muy interesante. Cómo nos habla él de un montón de películas. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que yo era un loco del Festival, pero es que Alex, es que me gana, es que me gana. ¿Películas que teníamos pendientes de comentar? Pues, a mí me hace mucha ilusión comentar una película que se presentó en la sección Midnight Mandes. Midnight Mandes es, pues, como lo que sería el Festival de Sitges dentro de Toronto. El Festival de Sitges es de Cine de Terror, gusta mucho la sangre, pero que haya ese tono como de cierto humor, ¿no? Porque, en realidad, todo lo que vemos sabemos que es falso. Pues, en esta ocasión, ahí se presentaba In Fabric, una película que va también al Festival de Cine de San Sebastián, que, por lo que hemos podido ver aquí, aquí casi se puede ver la sección completa de San Sebastián, hombre, en ir a Toronto sale más barato. Sale más barato que sí que ir al Festival de Cine de San Sebastián, yo digo yo comparando, desde luego, clarísimo. Y, me ahorro un dinero viniendo aquí, y, oye, conoce el mundo, conoce gente, y te ves casi la sección oficial completa. Faltarían dos películas españolas, faltaba una de Brillante Mendoza, que me imagino por qué es, porque es que este director está apoyando las luchas contra los narcotraficantes, de las luchas, vamos, los asesinatos del presidente de Filipinas, y eso quizá Toronto no ha pasado por ello, y alguna o algo más, pero en general están prácticamente todas. rebobinamos, se llama Infabric en la película. Es fascinante, o sea, crea un mundo como completamente diferente, sería como de los años 60, una tienda que vende ropa, que tiene unos saldos, pero que claro, tú ves las vendedoras, y es como una gente de terror, así con unos dedos así y tal. Y cuando parece que vamos a ir con una historia primera de una señora, que está pues buscando, pues como a través de los contactos de los periódicos, como a otros tipos de cosas así. Luego se va yendo a otros lados. Quizá ahí es el problema que yo le veo más, que es la dispersión de historias, ¿no? La primera me pareció más interesante que luego cómo va el resto, pero, bueno, la verdad que la película crea todo un mundo muy personal, muy propio, y me gusta cómo hace el cierre. Pero lo que era fascinante es, y vamos a poner algunas imágenes, es el Mindy Madness, es las ganas de reírse de locura que hay en esa sección, porque, bueno, hasta se dan palmas a los anuncios de L'Oréal. Fijaos el anuncio de L'Oréal. Y a lo que aplauden también mucho es a los voluntarios, que este... vamos a poner un poquito, porque si no se nos va el programa ya. Pero este clip en el que salen los voluntarios cantando, todas las peticiones, en todas las peticiones se aplaude, aunque ninguna tanto como en el Mindy Madness. Bueno, total, que hemos visto un poco, de toda la locura, de gente... Claro, se llama Midnight porque empieza a medianoche, vamos, a las 11.59, dice. Sí, señora, sí. El niño, pórtate, pórtate niño, niño, que te me encapas. Bueno, y otra película que va al Festival de San Sebastián es la nueva película de Valeria Sarmiento. Valeria Sarmiento es la vida de Raúl Ruiz, uno de los directores portugueses más prestigiosos. Estuvo aquí con Historias de Lisboa, que fue también en San Sebastián y la verdad que tuvo una acogida magnífica. Diana Sánchez, con quien tuvimos la entrevista ayer, presentó la película, porque no podía venir Valeria, aunque estaba el productor, que... Paulo Branco, uuuh, ese tiene mucha historia, pues que dijo que estaba muy agradecido a Toronto y demás, e incluso preguntó que si alguna persona había visto historias de Lisboa, lo que he dicho antes, la de Raúl Ruiz, la película de Raúl Ruiz, y hubo bastante gente entre el público que la había visto. Quiero decir con esto que se crea una conciencia, desde luego, de público, de festival, de festival de cine, de ver este tipo de cine, que ya digo, cuenta historialos, cuenta historias para la vida. Una adaptación, en cualquier caso, de una adaptación libre, de una novela situada en los años de la Revolución Francesa, nos muestra, pues, la ascensión, digamos, de una sirvienta, su relación con un niño, al que cuida, unas clases sociales altas y, bueno, todo ese mundo de la Revolución Francesa, junto también con el poder religioso de Roma. Muy interesante, muy bien ambientada, un buen ritmo, no es que sea que te vuelva loco, pero la verdad que está bien. Otra película que tenemos interesante es la que he dicho que tenemos una entrevista que ya pondríamos algún día, porque es que hay que traducir de todo. Francés e inglés con tanto su director, Jagual, como con una de las bailarinas mona, que es When Arab Dance, o sea, cuando los árabes bailaban. Un documental fascinante sobre cómo, bueno, ha ido creciendo el radicalismo dentro del mundo musulmán, árabe, un documental contra el radicalismo en sí. Muy, 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 muy destacable. Y, además, la verdad que se hace muy ameno, pues una película muy interesante. Y, bueno, teníamos que hablar de la última película, Loro de Sorrentino, que era como una película, una miniserie, pero como de eso hablamos yo creo que bastante bien con Alex, pues por qué no damos directamente paso a la entrevista que hemos hecho con él, y así ya le damos el aplauso, le damos el aplauso. Por supuesto, el aplauso del día del gabinete jurídico personalizado. Y yo creo que voy a meter los piecitos en el agua. Sí, 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 sí. Dios. No, 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 no. Pues seguimos en el Festival de Toronto, por supuesto estamos enfrente del Princess of Wales y hemos cogido aquí a nuestro compañero Alex Manzano de Spin-Off, que acabas de salir del Princess of Wales, te he cogido y digo, aquí te quedas ante la cámara, ¿no, Alex? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos ya, noveno o décimo día de Festival, yo tengo un sueño que no veo, tienes que coger el vuelo y dormir en mi cama. ¿Has contado cuántas películas llevas ya? Porque yo tengo que actualizar el externo. Será unas 35, calculo, o así más o menos. Sí, porque los primeros días fui a cuatro por día, luego bajé a tres y ahora estoy a dos ya. Ya. Hay que bajar un poco al ritmo. Porque llega un punto que dices, no sé qué estoy viendo, no me entero de nada, entras y caes en las películas, los ojos se te cierran y dices, para esto no lo veo. Haces un remontaje, que digo yo, ¿no? Sí, totalmente. Dices, ostras, se me ha hecho muy corta, ¿por qué? Sí, sí, sí. O sea que, has ido a ver, yo creo que lo tenemos por aquí, espérate como meto el dedo yo, ahí, bueno, y si no lo ponemos directamente, Can You Ever Forgive Me? Sí. Con Melissa McCarthy, ¿no? Sí, esa es una película de la directora de Diario of Zatini y El Girl, que fue una película que tuvo suena confusión hace un par de años, Mejoría de Sandan, estuvo en por Berlín y demás. Esta ya no es una comedia como la otra, esto es un drama-drama-dramón, pasa de noches reales, sobre una mujer que interpreta Melissa McCarthy, que es una escritora frustrada, que encuentra un modelo de negocio cuando en la biblioteca pública de Nueva York encuentra unas cartas de una escritora famosa y empieza a falsificarlas y a venderlas a precios elevadísimos. Amigo, fíjate tú. Y es todo el tema de cómo las consigue, las falsifica, las vende hasta que las pillan. Claro, oye, esto parece un tema español casi, ¿no? Sí, sí, sí. Que empieza a falsificar cosas. No, no, pero bueno, interesante, porque además el tema es de falsificaciones de arte y demás, se trata muy poco en el cine, y yo creo que es algo muy interesante, porque hay muchísimo negocio detrás, y cuando se ha tratado ha sido mal, como el caso de Monuments Men, que bueno, no era tampoco falsificaciones, pero era el tema del tráfico de obras de arte, y no sé, es una película que está muy bien, tiene un humor así muy ácido, Melissa Magatti está maravillosa, está reconocible. Yo siempre la defiendo. Sí que tiene esos haters, a mí aunque haga comedia me gusta, me parece una tía que vale mucho, y aquí te muestra que vale para lo que, lo que es el único que le gusta mucho hacer el tonto, y le tira mucho la comedia fácil. Claro, o sea, que tú la meterías en esa lista corta para el Oscar? Sí, seguro, seguro. No, no, es un papel que lo pide a voces. Qué bueno, qué bueno. Oye, llevas del festival desde que ha empezado mismo, porque llegaste incluso el día anterior de que empezara, para tener el festival completo, ¿qué nos puedes destacar? Porque, bueno, son, yo creo que por muchas películas que hayamos visto, entre tú y yo no llegamos, son 255 largos y como 80-90 cortos. No llegamos. Tenemos que buscar 10 amigos más. ¿Qué destacaría? Creo, así como la razón general, que el nivel ha estado más flojo de lo que debería. Es decir, había muchos nombres de entrada, muchos títulos muy golosos, que han sido bastante, no malos, pero decepcionantes. Sí, de salir muy frío, pero yo destacaría, ha nacido una estrella, que ya venía de Venecia, y es el tercer remake de la versión musical, el cuarto de cine cinematográfico. ¿Ya convencido? Sí, mucho. A mí me ha gustado mucho, creo que Billy Cooper es un gran director, es muy buena actriz, no solo tiene una gran voz, y me parece la película muy, muy a reivindicar, y creo que Billy Cooper también se volará en los Oscars, y Billy Cooper ya lo tiene, yo creo. A cara lavada, va, ya prácticamente, ¿no? Sí. O sea, claro, está irreconocible, si se llega a haber puesto su nombre normal, no nos enteramos que Billy Gaga. Claro, pero es lo interesante, y lo que hace tan buena actriz, que en ningún momento veis a Billy Gaga, que lo fácil es, si, hacer de ella misma, hacer de diva, y que no haya más en la película, y no le diga a su consciente de que eso es una historia, y que tiene que adaptarse y bajar un poco su divismo. Sí, sí. Me ha gustado mucho Erased, que es una película de Joel Edgerton como director, que también actúa, sobre una historia real también, de unas terapias para gente homosexual, para corregir la homosexualidad. ¿Es de nuevo con Lucas Hedges? Sí, que aquí lo hemos visto tres veces. Ah, yo he visto otra, la de con Julia Roberts, Venís Back. Y también sale en Midnighties, en la ópera prima de Jonah Hill, también a Rafael. ¿Es de nuevo con la celebridad? ¿Es de nuevo con la celebridad? ¿Es de nuevo con la celebridad? No creo que no. ¿Es de nuevo con la celebridad? Porque estamos en la televisión española. ¿Es de nuevo con la celebridad? Sí. Sí, sí, sí. Todos vienen de España. ¿Quién estás buscando? Nosotros mismos, estamos grabando ahora. Si quieres decir hola, puedes decir hola a la celebridad española. No, no, no. Ya en el que ha dicho mi levas. No, no, no. Ahí lo voy a decir. El otro día me pasó igual. Es de la fortuna. Estaba ya, pero yo estaba el otro día en otro sitio grabando y una señora en donde, la Feniche, y una señora que se quería decir ¿Aquí se puede sacar unos selfies? Digo, sí. ¿Y usted qué está haciendo? Digo, estoy grabando una crónica por la tele. Pero bueno. Ostras, es que a mí me encanta que interrumpen, que te venga. Sí, sí, aquí es muy natural lo de hablar como si te conocieras de toda la vida. O sea que... Pero bueno, hablábamos de Lucas Hedges. Había Lucas Hedges para todos este festival. Sí, sí, sí. Sí, también salía en Midnighties que la vi ayer y allí estaba el Terminación Papel más pequeño pero también salía allí. Parece que... Qué bueno, sí. Vamos, que no necesita que le contrate su padre como la de Benny Buck que le contrató, sino que va para estrella este chico. No, ya es una estrella. O sea, incuestiondemente ya es una estrella. Ya apuntaba Maneras en Maches de Frente al Mar, que fue una película que ya borrezco, pero él me encanta, o sea, me parece lo único bueno de esa película. Y ahora todo lo que ha hecho después ha sido un éxito de las Otro. Creo que es un grandísimo actor y que ya le daban un gran papel protagonista para lucirse porque el papel de Boy Raced es muy discreto porque la dirección de Yole Yotan es muy insosejada, no deja espacio para el grito, no hay espacio para... No es una película muy americana en ese aspecto. O sea, no hay un momento en el que la película rompa y todos chillen. que es la típica escena. Yo lo comentaba el otro día con la directora de Las Niñas Bien, de Alejandra, con Alejandra Márquez, que, digo, había escenas de ella que era como muy contenido, pero la típica escena americana es nos enfadamos y me levanto de la mesa, ¿no? Yo es algo que yo no he hecho. Mira que a veces me enfadado, pero en España no sé. De levantarte la mesa no te termina el plato, hombre, y ya luego te vas, si acaso, pero vamos. Pues es lo que me gustó de Boy Raced, que en ningún momento se deja guiar por aquello. Entonces, no es una película con Oscar Clips, que aquí Oscar Clips ves en todas partes y es lo que me gustó mucho de Boy Raced y creo que por eso puede pasar más desapercibida. Aunque también creo que va a estar entre los tres premios del público. ¿Sí? ¿Y los premios del público cuáles son? Se habla de Green Book y yo no la he visto porque es de mucha pereza. Ah, yo me lo he pasado muy bien. Hombre, pero para premio del público pues al menos me pareció estupendo. Claro, yo cuando vi el tráiler de momento no había visto lo de Farrelly, luego vi Farrelly y al final de la película es Peter Farrelly y dices, anda, pero este es el mismo, yo busqué, digo, este es el mismo de los de cuando eran dos que de algo pasa con Mary. Entonces, ha cambiado el chip completamente. Sobre todo, yo creo que son las interpretaciones. Son Magesalali, digo, Mortensen, están sensacionales, pero la película está muy bien, muy completa. Es lo que llaman el crowd pleaser completo, pero, oye, te sirve para desengrasar un festival de maravilla. Y muy bien, muy dentro de lo que pretende. O sea, sin ser la gran peli, pero dentro de lo que pretende. A mí no me llama la atención el concepto. Ya la veré en Madrid, y si eso. Sí, si va a estar por todo el mundo. Pero eso sí, la tierra universal, o sea, que llegará. Sí, va a estar por el universo, si la tierra universal. Y también creo que la otra base no ha nacido una estrella. Ajá. Creo que es una película que al público le ha tenido que flipar, se le ha dado a un público americano, es que al final... Yo en mi crítica la definí como la gran tragedia americana, la serie de la película, creo que es un poco más grande, ¿no? Un poco muy gracioso. Un cuento también, ¿no? Sí. Hace el final de una historia que sí que es triste, la convierte en algo, podría ser más grande y que sobre todo me fascina porque es algo que el espectador debe sentir muy lejano. Sí. Pero a la vez entras muy bien en lo que propone. Sí, que es complicado, pero que... Y me parece muy valioso. que lo ancha. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y había una tercera? ¿O...? Esa de esa ya nació una estrella, Bill Gatesed y Green Book. Y Green Book, perfecto. Sí, yo creo que van a ser esas tres. ¿Alguna película para destacar negativamente? La película de Pablo Sorrentino, Loro. Oh, oh, hoy día noche. Oh, Dios mío. Pero además es que yo lo que no sé, tú a ver si me puedes sacar de dudas. Sorrentino, ¿qué pasa? Que lo que quiere ser él es Berlusconi porque a mí hay momentos que me da la sensación de que en vez de crítica lo que quiere él es vivir como Berlusconi todo el día con las drogas, todo el día con las chicas por ahí. Exacto. Totalmente. Y no hay otro aspecto. Me encanta que todos estemos dándonos cuenta de ello y que no sea una paja mental mía porque yo cuando saliendo de la película yo entiendo que, a ver, Sorrentino es alguien que se quiere mucho a sí mismo, o sea, ya lo sabemos y algo que se ve en su cine, pero creo que es un tío que tiene talento. Sí, sí. La puesta en escena normalmente es fantástica. ¿Qué pasa aquí? Si quieres hacer una sátira política de un hombre que prostituía a menores y montaba macroergías en su casa, creo que no es algo ético filmar durante 10 minutos a mujeres de cuerpos perfectos, claro, liándose entre ellas, drogándose, semidesnudas, ¿a dónde quieres llegar con eso? Las pastillas cayendo en cámara lenta, la ropa, cuando te pidan desfilar, ¿a qué quieres llegar con eso? Yo es lo que no entendía. Digo, ¿esto es una crítica o eres tú masturbándote? Es que no, no, no acabé de entender qué me quería contar el loro. A parte creo que está muy difuso todo el mensaje porque me he tomado de políticos que no, no sé, creo que es una payasada que le ha salido muy mal y que no va a trascender en absoluto a la película. Muy bien. Hablábamos de que este festival, pues, oye, lo que se va diciendo siempre como que la gente es como muy agradable, que son todos, bueno, ¿cómo lo ves tú? Que es un festival como muy cómodo, ¿no? Yo, es el segundo año que vengo y sí que es cierto que he visto cosas pero organizadas este año. Por ejemplo, hubo dos o tres días que en el Scotiavang les dio por hacernos esperar abajo en los pases de prensa y eran los días que llovía y hacía muchísimo frío. Para uno que ha llovido, sí, porque fíjate hoy que estamos en camisetas. Y sí, pantalón y bermudas que no se ve. Sí, espérate, que no te preocupes, que lo sacamos ahora mismo. Ya se ha visto. Entonces, a mí es lo que no me gustaba ha sido eso, que había veces que era como, a ver, hace frío, está la sala vacía, déjame pasar. Claro. Y un vellito a gustito que encima tenemos wifi. Pero es un festival muy bien organizado, para la prensa todo es comodísimo, puedes ver casi todo a través de pases de prensa y si no conseguir entradas para la tarde es muy fácil. Tienes acceso, el día antes de empezar el festival puedes pedir un día 10 entradas por internet, luego todos los días aquí puedes pedir, si tienes alguna de urgencia la puedes pedir a través de un formulario y te la consigue y te la preparan en un sobrecito con tu nombre, quiere decir, está todo muy, muy, muy bien organizado, hay muchísimos voluntarios que nos ayudan en todo, hay que hacer, a veces que es acoso, te ven parado mirando la guía porque, oye, que no me acuerdo en qué sala era y ya tienes A3 allí, ¿qué vas a ver? Sí, es una, yo recuerdo una señora en la sala de prensa que nos habíamos cruzado una vez, bueno, ya como si fuera casi mi madre, ¿sabes? o sea, diciendo, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? afuera, puede ser. No, era una que estaba dentro, esta yo era como unos 50 y algo, pero yo creo que no es la misma, pero un momento que me dijo, you always on the run, o sea, como que siempre vas ahí apurado, tal, dices, vienes otra vez, no sé qué, la verdad que en ese sentido y la devoción que hay en esta ciudad por los voluntarios, o sea, en todas las proyecciones como aplauden cuando sale ese vídeo de que hacen y salen cantando We Are The Champions, es sensacional, bueno, en Midnight Madness ya ni te cuento, en Midnight Madness hacían las palmas incluso para L'Oreal, o sea, es una cosa... Yo en Midnight Madness vi Halloween y fue un pase súper divertido, o sea, estaba todo mundo dispuesto a pasárselo bien, iban todos los fans de la saga original, todo el rato chillando, aplaudiendo, riéndose, gritando, y fue muy, muy divertido. Los pases de Midnight Madness son muy divertidos, lo único que, como son las 12 y media o 12, hay días que dices, mira, la veo por la tarde y ya está. Yo he ido a uno porque ya por probar lo que era y me gustó mucho la experiencia. Sí, sí, yo vi también el de iFabric y bueno, luego estuvo, que entrevistamos además el director, la del hombre, está india, lo que pasa que es el hombre que no, sin dolor, pero es que se ha durado dos horas y media, o sea, para aguantar entera es tremendo, es tremendo. ¿Alguna otra cosa puedes destacar del festival? En cuanto al art house, al cine más independiente, me gusta mucho Climax de Gaspar Noé y me gusta mucho Nuestro Tiempo de Arraigadas, que creo que debería haber ganado algo en Venecia. Es una película muy rara, muy extrema, pero merece muchísimo la pena. Es una película sobre el amor, sobre la creación, se me gustó mucho mucho y también era muy larga y la vi un día al día de la noche y no me dormí. Sí, sí, sí. Había una película de 14 horas, la de Ginás, pero esa no la habrá visto. Yo he visto la primera parte porque la vi en Madrid hace unos meses en la filmoteca a las cuatro primeras horas o algo así y es muy interesante, muy muy interesante. Desde luego la anterior historia extraordinaria será extraordinaria. Y esta pues tenía ganas de verla, ahora están revisando creo la parte 2 o algo así. que la ponen gratis además. Pero es como mira, no voy a estar 7 horas ahí, me gusta mucho las 10 pero vengo hasta Toronto no voy a verme ahora una película de 7 horas, no es el lugar. Desde luego, desde luego. Y ahora te vas para San Sebastián también. Ahora voy a San Sebastián, sí. Dos días de descanso y para San Sebastián directamente. Sí, pero ahí voy más de relax, voy por un medio más pequeño, voy más a hacer entrevistas, a pasármelo bien, a ver a mis amigos y demás. Es una experiencia más vacacional que esta. Estupendo, ya que has hablado de medios, cuéntanos de tu medio. Vienes por Spinoff. ¿Qué es Spinoff? Spinoff es una web que es de la rama de cine y televisión. Y lo que he descubierto de la web, hay un post muy, muy largo donde cada día va actualizando con pequeñas crónicas de uno, dos, tres párrafos de lo que había visto. Y luego, esta noche o mañana saldrá un post con mis favoritas del festival. También he escrito críticas individuales de Roma, de First Man, de Ahora ha sido una estrella y de... y de Halloween. Estupendo. Pues así nos las podemos leer, o sea, después de haberte visto y escuchado, nos podemos ahí... Ahí están. Perfecto. ¿Y a San Sebastián? La Mancha Americana, que es una web más pequeña, casi un blog, donde lo que voy a hacer es básicamente entrevistas, que es algo que me gusta muchísimo. Hombre. Ahí tengo entrevistas que son bastante buenas y no es por ser autocomplaciente, pero ahí tengo trabajos que me gustan y a ver qué consigo. Es que con las buenas entrevistas lo que se termina es aprendiendo un montón, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo tengo cada una por ahí que... Y yo cuando las transcribes y las lees y dices, joder, qué bueno lo que sea, qué bueno haber sacado esto. Exacto, exacto. Pues en eso estamos, en eso estamos en Déjate de Historias Televisión. Gracias, Álex. Oye, si lo sé casi ni vengo. Te cojo a ti la cámara y nos haces toda la crónica. Estupendo resumen del festival. Y bueno, nos seguiremos viendo por festivales y este año no voy a San Sebastián, te lo dejo para ti tranquilo, pero seguro que nos veremos por alguna de estas. Sí, yo siempre estoy por ahí viajando. Perfecto, perfecto. Viajando con cine no es un mal viaje, ¿eh? No, total, para mí es el mejor viaje. Desde luego, coincido contigo, coincido contigo. Hasta la próxima.